Es un gusto. Ay, sí. Qué bello. Mamá, ¿quién es este hombre? Te presento a tu futuro esposo, hija. Es un gusto, señorita Andrea. Su mamá no se equivocó al decirme que usted es hermosa. Andrea, te he dicho que no seas maleducada con los invitados. Y menos con quien te vas a casar. Y ya te he dicho que yo no me quiero casar. Y si algún día lo hago será con alguien que me guste. Sin importar si es millonario o no como este hombre. Mamá, yo solo quiero ser feliz. Y yo quiero nietos. Y no voy a permitir que me quites este regalo. Te prometo que voy a lograr que te enamores de mí. Incluso podemos empezarle a dar nietos a tu mamá. ¿Te encuentras bien? ¡Aléjese de mí! Su hija está loca. Y vayas olvidando de tener nietos. Estará muy bonita y todo. Pero así nadie la va a querer. No, no. ¡Hush! ¡Por favor, no te vayas! Eres una malagradecida. Todo lo que yo he hecho por ti. Y no puedes hacer una sola cosa por mí. ¿Sabes qué? Te voy a encerrar hasta que aprendas a obedecer. ¡Iván! ¡Iván! Acompaña a Andrea a su habitación. Y no le permita salir. Ya no soy una niña, mamá. No me puedes hacer esto. ¡Mamá! ¡Andrea! ¡Andrea! Mi mamá quería controlar mi vida. Pero yo no la dejaría. O eso es lo que creí. Soy Andrea. Y esta es mi historia de amor. Perdón, 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 perdón. No te vi, no te vi. No, ya no te preocupes. ¿Estás bien? No, no estoy bien. Mi mamá me quiere obligar a casarme con alguien que no quiero. Andrea. Déjate de tonterías y métete a la casa. ¡Vamos, métela! No, 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 no. ¡Ey, ey! ¡Vamos! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! A ver, señora, usted no puede hacer eso aunque sea su hija, ¿eh? ¿Y tú qué? ¿Qué te metes? ¡Ay, pero qué escándalo! Tú otra vez aquí. ¿Qué es lo que quieres? Señora, vengo a ver cómo está su hija. No voy a permitir que usted haga... ¡Shh! Espera. ¡Iván! ¡Tráeme mi bolso, Iván! ¡Rápido! No, no, señora, por favor. Yo no quiero... Silencio. Tengo una propuesta que hacerte. ¿Qué? Espera. ¿Pero? Quiero que seduzcas a mi hija y la embaraces. ¿Qué? Señora, yo no voy a hacer eso. Mejor deja a su hija hacer lo que quiere. ¡Ay, vamos, por favor! No te hagas el difícil conmigo. Se ve que necesitas el dinero. Tómalo. ¿Qué? ¿No es suficiente para ti? Muy bien. Aquí está más. Mira. Si no aceptas, voy a tener que ir hombre tras hombre a ver quién puede convencer a mi hija para quedar embarazada. Vamos, acepta. Hola. ¿Qué haces aquí? Hola. ¿Ya te sientes mejor? Pues tu mamá me contrató. ¿Ah, sí? Ella no te conoce. Pues al parecer le caí muy bien, mira. Bueno. Mucho gusto. Me llamo Jesús. Andrea. Señora Coralia, las cosas están saliendo de acuerdo al plan. Sí. Pasaron los días y Jesús me conquistó con cada una de sus acciones. Y por primera vez en mi vida me enamoré sin saber. todo salió muy bien. Todo salió muy bien. Se nota que mi hija está perdidamente enamorada de ti Así que, ahora, toma, nuestro trato ¿Qué pasa? ¿No es suficiente? La otra vez no estabas tan ambicioso, ¿eh? Pero bueno, ya venía preparada ¿Así está bien? Señora, es que yo... ¡Eres un maldito desgraciado! ¿Qué? ¡Oh! Andrea, espérame Andrea ¿A dónde vas, animal? Es una lástima que Andrea se haya enterado de esta manera Pero te recuerdo que tú solo tenías una tarea en esta casa ¿Cómo es posible que sea así con su propia hija? Tú no me vas a decir a mí cómo trate a mi hija Y más te vale que te largues inmediatamente de esta casa O voy a llamar a la policía No, no, Iván, por favor Por favor, Iván, déjame pasar a verla Por favor, Iván La señora me dijo que no te podía dejar pasar No, no, Iván Tú sabes perfectamente que yo la amo Tú nos has estado vigilando todo ese tiempo Si yo acepté este trabajo fue para cuidarla Iván, por favor Yo sé que tú también quieres protegerla Jesús En serio, no puedo Iván Lo siento Iván, no Jesús Iván Jesús Lo siento Por favor, dale este Andrea, ¿sí, por favor? Sí Iván ¡Saca inmediatamente a ese hombre de aquí! No, no, no Señorita Andrea Tiene que comer algo Señorita A mi mamá Solo le importa que su nieto esté bien Nunca le han importado mis sentimientos Primero tiene que estar bien usted Lleva semanas sin comer desde que Jesús se fue Él me engañó Él Yo creí Que había encontrado el amor verdadero En realidad Él nunca quiso engañarla ¿A qué te refieres? Cuando su madre le pidió que la engañara Él la rechazó Pero ella lo amenazó con que si no lo hacía Le pagaría a cualquier hombre para que la embarazara Así que Él aceptó con tal de protegerla Pero terminó enamorándose de usted ¿Y por qué no vino y me lo explicó? A su madre lo único que le interesaba era que la embarazaran No que formara una familia con un hombre de una categoría tan baja Así que decidió correrlo Él me pidió que le entregara esto Lo siento por entregárselo hasta ahora Por favor, búscame en esta dirección Te amo Gracias No tienes que explicarme nada Ya lo sé Muchas gracias por protegerme y amarme Gracias a ti por aceptarme en tu vida Créeme que le voy a echar muchas ganas A buscar un buen trabajo para darle la vida que mereces a ti y a mi hijo Lo haremos juntos Te amo Y yo a ti ¿Dónde estará esta niña? Andrea, ¿dónde estabas? ¿Está bien mi nieto? ¿Y qué está haciendo él aquí? Sé toda la verdad, mamá Y ya no voy a dejar que me sigas manipulando Pero si gracias a mí lo conociste Gracias a mí vas a tener ese hermoso bebé Que no conocerás ¿Qué? Yo creí que no podía alejarme de ti Pero ahora sé que al lado de Jesús puedo salir adelante Y no voy a dejar que le arruines la vida a mi hijo como lo hiciste conmigo Pero no, hija Tú no puedes dejarme Soy tu madre Y tu enferma idea de tener la familia perfecta Pero, ¿qué crees? Yo ya no voy a ser parte de ella Vámonos ¡Iván! ¡Iván, pronto, ven acá! Por cierto Iván renunció ¿Qué? Andrea ¡Andrea, regresa! ¡No vas a sobrevivir sin mi dinero! ¡Mi nieto necesita una buena vida! ¡Por favor! ¡Por favor! A veces los padres creen que tienen el control sobre la vida de sus hijos Pero el dar la vida no significa que pueden controlarla Sigue a tu corazón Y encuentra tu verdadero destino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!